Bueno, sí, ahora contame cómo nace el papel del galán. Yo estaba en Canal 13 y William Bonilla, de la Cuchara Pica, se vino para Informe 11 y entonces en un momento me llamó y me dijo que le ayudara a hacer una sección para los viernes que el rating estaba un poquito bajo y entonces le propuse hacer una sección llamada Yo Canto, que nosotros íbamos a las comunidades y poníamos a la gente a cantar. Nada más que en algún momento se puso un poco complicado el asunto porque yo llegaba y le decía a la gente, venga, venga, cante, parece aquí cante pero cuando ya yo me iba, la gente me decía, no, no, si usted no se queda conmigo, no. Entonces como el tercer programa me dice William, Edgar, no, se está complicando el asunto de que la gente se quede inventando un personaje para apoyar a la gente. Entonces fue muy rápido, fue de un día para otro, entonces me llamó de un día para otro. Me llamó miércoles y juega, vamos, entonces comencé a analizar qué hacía. Entonces yo decía, tiene que ser algo que vaya con el grupito de música que yo llevaba. Y entonces me inspiré en un muchacho que había visto un grupo de, por el anillo de cartago que usaba así una ropa un poco particular y usaba anillos de planta y cadenas y Rhyman. Y entonces yo dije, por ahí va el asunto, y el muchacho cantaba y se creía que sí, que nada, le dije, imagínate. Entonces yo por ahí va el asunto, entonces fui, conseguí una ropilla, ropa americana, pinté unas zapatillas, compré cadenas por Merchus y me encaramé y llegué en unos lentecillos y le dijo a William Day, William, esto fue lo que hice. Y me dice, hey, déjame, a ver, y salí, lo único que hacía era eso, quedarme con la persona ahí y con el grupito me dio hacer diálogo, que es lo que me dio, me sale de música. Y eso duró un año, el programa duró un año, después lo quitaron y después Freddy, que es el que me llama y me dice que sí, que por qué no le propongo algo con el personaje, que la gente preguntaba por el personaje, y entonces grabé un piloto, lo tiró al aire y ya después me llamó y me dice, hey, eso gustó, hagamos otro. Y fue otro, y que fueron 10 años de la vagabundería. ¿Y a qué se ve la canción, el moño corolado? No sé, me llamó la atención esa canción, en realidad me llamaba la atención y la agarré ahí de himno de galán. ¿Y sos un personaje muy querido aquí en el país? Sí, 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 gracias a Dios, sí, 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 sí. Fue muy aceptado. La mayoría. ¿Fue muy aceptado tú? Sí, 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 es que yo creo que, vamos a ver, el galán, en todas familias hay un galán. ¿Los que venimos de campo, qué se identificamos? Es que todos venimos de ahí, esos son nuestros raíces. Hay muchos que huelan de San de Azul, que se les respeta, pero nuestras raíces son esas. Entonces, en todas familias hay un galán, ya sea el trigo, el abuelito, el amigo, o sea, hay un galán. Esas son nuestras raíces. Entonces, creo que por ahí la gente se identifica. Y, de hecho, a veces la gente dice, ¿sabes qué polo? Y le digo, para mí polos es sinónimo de gente trabajadora, gente honrada, gente de palabra, gente del principio, gente de temor a Dios. Entonces, ojalá este país quiera lleno de bonos, así, de ahí, mi amor. Ojalá, ojalá este país quiera lleno de gente así, pero bueno, y se les respeta, es como todo. Pero sí, 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 como le digo, yo creo que en toda familia hay un galán. Muchas gracias, hermano.